This is the big one, the big one Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Hoy no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser Ay, nos enredamos en un juego de a dos Ay, pero esta vez perdió el que más apostó Uh, dicen que el amor te hace sentir mejor Ay, pero no si vos amas y el otro no Ay, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Eh, perdóname Eh, perdóname Eh, uh FMR got big one 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 Gracias.